Muy buenas tardes. Me permito hoy, 9 de julio, informarle a todos y a todas, personas residentes, visitantes de nuestro Valle de Laboyos, de nuestra ciudad de Pitalito. Gratamente agradecido con la Policía Nacional, con las unidades de vigilancia, de inteligencia, de investigación criminal, cómo se responde en esta ofensiva que hemos definido para salvaguardar los bienes, la honra y la vida de cada uno de nuestros habitantes, en una coordinación, por supuesto, desde el nivel nacional, en nuestro plan de seguridad, victorias ciudadanas. Me complace hoy manifestarle a todos los laboyanos el resultado de esta semana. 9 personas que están hoy fuera de circulación. 9 personas que están hoy a buen recaudo de la justicia, que se encuentran recluidas en nuestro centro transitorio gracias a las acciones de coordinación lideradas por la Policía Nacional. Se han producido entonces en las últimas horas 9 capturas en nuestra lucha contra el hurto, en nuestra lucha para que estos delincuentes que alteran el orden público, que ponen en alto riesgo la vida de la gente de bien, hayan sido identificados, individualizados y llevados, gracias también al ejercicio de la justicia, al centro transitorio que hemos construido para que estén entonces privados de la libertad. Quiero felicitar a mi coronel Cepeda, a sus unidades de la Policía, por estos operativos y por las acciones que estamos realizando con toda la determinación en el área urbana, pero también de manera especial en el área rural. Este resultado es fruto de esa disposición que la seguridad debe darse en todo el territorio del municipio de Pitalito. Por eso, a nombre de los 180.000 habitantes, a nombre de todos los hombres y mujeres, las familias, los jóvenes, los niños y las niñas, los adultos, todas las personas que merecen que se preserve el orden público y el derecho constitucional a una vida libre de violencias, como alcalde, como padre de familia. Le digo, coronel Cepeda, muchísimas gracias. Y coméntele usted a los lavoyanos los resultados de esta gran ofensiva y, por supuesto, la determinación de redoblar nuestro esfuerzo hasta recuperar la convivencia, hasta recuperar la seguridad, que es un objetivo fundamental en nuestra Administración. Nuevamente, muchas gracias a todos los miembros de la Fuerza Pública, a cada uno de los actores que participan como eslabones articulados, desde la vigilancia hasta la ubicación de estos bandidos en los centros de reclusión. Pitalito hoy debe saber que nueve delincuentes menos están en las calles de Pitalito, están en los campos de nuestra ciudad y que, por supuesto, en las próximas horas también otras personas que se dedican a actuar al margen de la ley estarán también tras las rejas, como debe ser. Es una lucha indeclinable, es un esfuerzo grande, pero es un derecho que tenemos todos a que nuestra ciudad sea una ciudad segura. Muchas, muchas gracias a la Policía y, por supuesto, mi Coronel, le pido que le comente a los lavoyanos de qué se trata este operativo. Señor Alcalde, buenas tardes. Un saludo muy especial para todo el pueblo lavoyano. La semana pasada, teniendo en cuenta la lucha integral contra el crimen aquí en el municipio de Pitalito, se logró la captura de ocho personas por orden judicial y una persona en flagrancia por varios delitos que afectan la seguridad ciudadana, entre ellos el hurto en todas sus modalidades. Teníamos también una persona que fue capturada por famosísima modalidad de rompevidios, lo cual está afectando de manera significativa la tranquilidad del pueblo lavoyano. Asimismo, se logró la recuperación de dos vehículos avaluados en 120 millones de pesos. Estas personas ya en este momento se encuentran a disposición de las autoridades. Ratificamos, señor Alcalde, igualmente, para todos los, el pueblo lavoyano, el compromiso por parte de la Policía Nacional, por parte de todas las unidades policiales que elaboran aquí en el municipio de Pitalito, el compromiso que nosotros tenemos con la seguridad ciudadana. Vamos a continuar siguiendo la directriz que usted nos impuso en el mes de enero, porque tenemos que dar resultados positivos donde garanticemos, como lo mencioné anteriormente, la seguridad y la tranquilidad de todos los lavoyanos. Muchas gracias. Coronel, yo quisiera aprovechar la oportunidad para que nos comentara estas capturas sobre qué personas se trata, sobre qué actividad ilícita llevaron a su ubicación en este centro transitorio, para que le informemos a los lavoyanos que aquí hay un solo mensaje, el que la hace la paga y, por supuesto, que sea nuestro compromiso que en ningún caso quede impune, sino que todo acto que esté al margen de la ley, que conocemos como autoridades, pero que también llevamos nosotros en los registros por las denuncias, son para nosotros la hoja de ruta que se convierten en objetivos superiores sobre los cuales nosotros dedicamos toda nuestra atención hasta tanto dar el resultado y dar con su captura. Sí, señor alcalde, los capturados de Isia Alejandra Medina Jojoa, de 19 años de edad, por hurto a personas bajo el factor oportunidad, Andrés Túquerres, de 25 años, en la modalidad Rompedirios, Juan Daniel Papamija Díaz, 24 años de edad, y Anderson Julián Vélez Inbachí, de 21 años de edad, dedicados al raponazo en motocicleta, Jonathan Gil Jiménez, de 30 años de edad, y Cristian Rafael Palacios, Palomares, de 19 años de edad, atraco a mano armada, con arma blanca, en motocicleta, Camilo Andrés Giraldo, de 31 años de edad, dedicados al hurto a comercio, bajo la modalidad de factor de oportunidad, Jonathan Mamián, escarpeta, de 19 años de edad, dedicado al hurto a celular, y Diana Isabel Penagos Moreno, de 29 años de edad, la cual fue capturada en flagrancia, luego de intimiar a un hombre con arma blanca, y hurtarle aproximadamente 450 mil pesos. Bien, con este resultado, damos entonces un parte de tranquilidad a nuestra comunidad en el municipio de Pitalito, manifestándoles que continuamos con el compromiso de velar por la seguridad, trabajando siempre de la mano de la comunidad, a quienes exhortamos hoy, a respaldar nuestra fuerza pública, a confiar en nuestras autoridades, a denunciar cualquier acto que, por supuesto, altere el orden público, y también agradezco a todas las autoridades, tanto de policía, ejército, la fiscalía, el CTI, las unidades de investigación, las unidades también de inteligencia, y de manera muy especial a nuestros jueces de la República, con quienes trabajamos de la mano para construir todos una ciudad mucho más segura. Muchas gracias y que Dios bendiga nuestra fuerza pública y a nuestra ciudad de Pitalito. ¡Gracias! ¡Gracias!